¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Excelente! ¡Muy bien! Hoy tenemos chingos de chisme y vamos a empezar pues con lo primero que empezamos el día, güey, con la cama. Entonces vamos a empezar con el camas, güey, ¿no? Un besote pa'l Juan. Resulta y resalta, güey, que mi compadre, el Juan Guarnizo, el día de hoy regresó de sus vacaciones. Muchísimas gracias por los beats overkill. Regresó de sus vacaciones de... No sé a dónde chingados fue, güey, la verdad. Pero regresó de sus vacaciones y regresó tirando hostias, güey, ¿no? Al primero que le contesta... Más te reyes por los beats. Al primero que le contesta es el señor Ibai Llanos. No sé si se acuerden que hace un par de días Ibai se encabronó con Ibai. Digo, perdón, con Juan. Ibai se encabronó con Juan, pero cabrón. De que empezaron a salir las lágrimas y todo. Bueno, Juan regresó y se puso a contestarle a Ibai. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando. No sin antes recordarles los de YouTube que se vengan para Twitch. Ya se la saben. El directo empieza entre 6 y 7 de la tarde, hora de México. Ya saben que este año tenemos que regresar a los mil espectadores. Y ya salió el primer podcast del año con nada más y nada menos que el Tío Shur. Señores, vayan y disfrútenlo. Son casi 3 horas de plática. Súper chill, de chismes a toda madre. De los mejores podcasts que se han grabado. Definitivamente hasta ahora el mejor podcast del año porque es el único que llevamos. Pero bueno, Juan, papacito. Qué suéter tan feo, cabrón. Pero bueno, no veo. ¿Qué pasó, Juan? Cuéntame. Lo que pasó con Ibai... Empecemos hablando, empecemos hablando. Vamos a empezar. Perfecto, me gusta. A ver, lo que pasó con Ibai hace cuatro días. Fos, fos, fos. La famosa domada que el presidente de Porcinos le dio a Juan Guarnizo. Uf. Yo la verdad no vi la doma. Factos. La doma. Yo... A ver, vamos a empezar por el principio. Lo mejor de los piques de la Kings League es que neta son las cosas más superficiales del mundo. Al Chile sí, güey. O sea, ¿cuántas veces no han venido al chat aquí a decirme tartaja, no mames, los chismes de la Kings League me dan hueva? Pues no los veas, pendejo. O sea... Así de fácil. Creo que no hay ni un solo presidente que haya tenido un pique con la Kings que lleve ese pique a un nivel personal o a algo complicado de solucionar. Es una cosa tan superficial, literalmente. Ah, poco sí. Ibai Sembergo en su directo me dedicó 15 minutos. Yo en el canal de ESPE también ahí en el chat lo despotriqué, le puse un tuit. Literalmente. Pasaron cinco minutos de todo eso. Le envié un WhatsApp. Nos reímos y dijimos, hay que bajarle. Vamos a bajarle el ritmo. Nos estamos calentando. Ya está. A ver. Soy yo o el suéter me recuerda como al Grinch, güey. Tiene al... Como que Juan fue y despellejó al Grinch, ¿no? Sobre, sobre, sobre el... Le engrespo los beats. Ah, caray, la gente tiene mala memoria. Ahora resulta que Wendy es un ángel. Y no hizo nada malo. Solo es la víctima ni porque se metió con comunidades como Tegref, Rubius, Arigame, Plays. Y para mi gusto, su tumba se acabó cuando atacó a Vegeta diciendo al estafador. Todos saben que a Vegeta no se le hace videos. ¿Desde cuándo Windy forma parte de la Kings League? Gracias por los beats. Que he cambiado a la Windy. Sí, cierto. Parece de familia peluche, güey. Caso, Sara. Empecemos. Voy a empezar por el tema de lo que pasó en el día del directo de Ibai. Perfecto, me gusta. Y luego ya voy directamente con el tema de la sanción, ¿vale? A ver, lo que pasó con el tema del... La sudadera está hecha con las puntas de los subrayadores gastados. No mames, si es cierto, si parece subrayador, güey. El directo en el que estaban todos los preces, que Ibai se enojó y todo esto. Quiero aclarar algo. Magui, muchísimas gracias por los seis meses. Me volvió a salir, qué pedo. Master Idiot, gracias por los beats. El trato de porcinos por la próxima. Juan peluche. Yo estuve muy atento a él. Y sostengo en que tal vez una gran parte de la decisión de que Sara no fuera a porcinos tuvo que ver por mi opinión. A pocos. Ahora. Sobre por qué ahora yo meto la cucharada en el equipo femenino. Esto pasa como con cualquier trabajo. Tú eres el jefe de un... ¡Ja! Una empresa, dejas a una persona encargada de un trabajo y hay una irregularidad o algo que no te gusta del todo. ¿Qué hace el jefe de esta empresa? Gracias por los beats. Perdón, la donación se tardó en llegar. Ese mensaje era para hace unos minutos. Sorry por interrumpir. No te preocupes. ¿Qué quiere tu familia? Porque yo no. Yo vengo por el chisme XT. Eso, güey. Me encanta la honestidad, güey. Cuando vienen y me dicen las cosas a la cara, güey, como son, me mama, güey. Len, muchísimas gracias por los beats. Pues, presto. Es la sabana de su cama. Presto un poco más de atención a lo que está pasando en su empresa. Presto un poco más de atención a que las cosas vayan correctamente. Hasta que se sienta ya completamente seguro de decir, vale, vuelo libre otra vez. A volar, a volar. Creo que fue lo que pasó. Por eso es que estuve atento al fichaje. Sí, de hecho, eso fue algo que comentamos. Bueno, en realidad me lo comentaron. De que, oye, Tartaja, ¿no crees que a lo mejor Juan está tomando las riendas? Porque como en todo trabajo, cuando el jefe ve que las cosas no están yendo bien, decide meter mano. Y pues, es cierto, tiene sentido. El Viciarcado. Muchísimas gracias por la sub de regalo. Un besote guapo. El fichaje por Porcinos, no por Porcinos. No, no, no. No porque fuera Porcinos el equipo que estaba buscándola. Definitivamente no. Lo que pasó es que el trato que había ofrecido Troncos nos parecía muchísimo mejor. Y a Porcinos se le oyó, literalmente, hasta horas antes de anunciar el fichaje. Literalmente hasta la madrugada cuando anunciamos el fichaje con Troncos. No habíamos parado de escuchar a Porcinos y escuchar su negociación. Eso fue lo que pasó. No fue porque yo haya sido un colero y... ¡No! ¡Sara no va a ir a Porcinos! Porque... No, 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 no. Ah, yo había pensado que sí, güey. Esa historia estaba más chida. Al igual que las directivas de anquiladoras, Sara también cometió un error. No hay que limpiar ninguna de las dos partes. Pero es que fue un error muy grande. Que afortunadamente creo que ambas partes han entendido en su totalidad que no puede volver a suceder. Referente al tema de la sanción como tal, pues sí. Yo entiendo que yo al ser el dueño del club tengo que responder por todas las cosas que pasan dentro de él. Sin embargo, algo que yo creo que es muy distinto es responder y otra asumir culpa. Creo que yo puedo responder de ciertas maneras. Creo que puedo yo aceptar una situación y hacerme cargo de ella. Y para mí eso es responderla. Y otra cosa muy distinta es asumir culpa de algo de lo cual pues desconocía. Tal cual lo dije en mi publicación de Twitter. Y eso, más que nada, lo que hace es... O sea, para mí, sería injusto tener que... Injusto para mí, si lo vieran... Fercho, gracias por eso. En otro caso, sería injusto para esa persona tener que salir y decir yo estaba entrado a este tema y también es mi culpa. No. Probablemente pueda tener algo yo de culpa precisamente por haber dejado que esto sucediera. Ajá, por no darlo aunque sea un mínimo de supervisión, güey. Aunque bueno, al final todo recae en... Pues si puse a ese güey a cargo es porque confío en ese güey. Aunque pues los errores de ese güey se podrían considerar mis errores. No sé, güey. El mundo de las altas finanzas. Sin embargo... Esto va para Gregorio. Eh, no. O sí. No, no. Creo que algo que yo siempre le he dicho a la gente y es... No sé. A ver, yo sé el cariño... No, esto va para Ibai. Y la dedicación que le está poniendo ESPE a la administración del equipo femenino se cometió un error. Un error garrafal que ellos han entendido que es un error garrafal. Y yo siempre he dicho algo y es si la cagas y no aprendes de ello, la estás cagando en vano. Creo que han aprendido que las cosas se deben de hacer de cierta manera y se han enfocado en trabajar de la mejor manera después del error. Para mí el mercado que ha hecho Aniquiladoras en esta semana es probablemente el mejor mercado que se ha hecho en toda la Queens League. ¿A poco sí, mi amor? ¿Todo eso te dijo el árbol? Y solamente creo que mercados de la competición que se les pueda comparar podría ser el de XBugger después del mercado de clausulazos y probablemente el barrio también después del mercado de clausulazos cuando realiza su equipo. Creo que en verdad lo que han hecho con el mercado es espectacular. Creo que son buenas respuestas para las situaciones que tenía el equipo, que son 6 puntos menos. Y eso evidentemente es un tema muy, muy jodido. Sin embargo, estoy muy contento con todas las... Él había dicho que Juan debió de dar la cara y asumir la culpa. Que no le parecía que dejaba a ESPE y la jugadora sola. ¡Ah! Gref también dijo eso. ¡Ah! Yo pensé que nada me lo había dicho y bye. ...más incorporaciones al equipo femenino. Creo que van a responder muy bien. Creo que van a hacer un trabajo espectacular. Creo que... Como pasó, por ejemplo, como hemos visto con otros casos que se hacen tan virales en la liga. El caso, por ejemplo, Nadir. Son casos que no van a pasar rápidamente de la memoria de la gente. No van a pasar. Y ESPE lo sabe y es algo que yo traté de decirle mucho. A partir de ahora, ten en cuenta que todo lo que hagas este año la gente va a tener una lupa encima de ti. Y... Ella lo sabe, es consciente de ello, acepta lo que conlleva. Y sé que esto va a salir bien. Creo que nos va a demostrar a todos. ¿Por qué podemos confiar en ella? ¿Por qué podemos confiar en su gestión? ¿Por qué podemos confiar en su staff? Creo que nos lo... A ver, para mí es una gran muestra de ello, lo que ha hecho en este mercado. Y esperemos que luego cuando empiecen los partidos, podamos nosotros ver un poco también de eso. Es todo lo que yo puedo decir de ese tema, en general. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Creo que en verdad no hay mucho más. No, eso sería todo. Lo que pasó en los otros... ¡Cállese, güey! Y como siempre, o sea, se dicen cosas en la Kings League, se calientan y al día siguiente lo resuelven porque, pues, es la Kings League y ya está, güey. No es la que yo estoy esperando, es la Kings League Américas, güey. Sí se van a agarrar a vergasos, güey. O sea, con el Wescol ahí, güey, se van a agarrar a turboputazos, güey. ¡Qué santo Cristo por Dios, güey! Pero bueno, todavía no empieza. Vamos a ver cómo empieza esa madre. Ya soltó el primer comentario. Bueno, de los primeros comentarios, güey. Le tiró una a la raniza, güey. Ajá, ya empezaron con Wescol, pero luego, eso... Cuando pase, lo veremos. Ya mientras, vamos a... Le van a decir infiel al Alex Montiel. A la verga, güey. ¿Te imaginas, es cierto? Que alguien le tire esa en la liga, güey. No mames, estaría bien culero.